Hey, no fallas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti ¿Tú qué sabes de mí? Hey, ya sé que te gusta presumir Decía a los amigos que sentí Ya no quiero vivir Hey, no creas que te haces un favor Cuando hablas la gente día mi amor Y tú parles de mí Hey, que a veces piensas mejor que eres así Que se quiera o no puedas sentir Lo que siento por ti Ya ves, tú nunca más la quiero Y a la vez Que nunca has sido tuya Ya lo sé Que solo por algo la sé Quieres 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 Y a la vez De querer para ahora presumir Ahora que estoy a juntar a ti ¿Qué les dirás de mí? Hey, recuerdo que ganabas siempre tú Y has destruido un fan de un fardón Y ahora es sombra tu luz Hey, no sé si tú también recordarás Que siempre tú te entiendas en la paz Y ahora embruya en tu mar Y a la vez Tú nunca me has quedado Y a la vez Que nunca has sido tuya Y a la vez Yo solo por algo la sé Quieres 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 Y a veces De querer para ahora presumir Ahora que estoy a juntar a ti Que les dirás De mí Hey Ahora que ya toda terminó Que como siempre soy el perdedor Cuando pienses en mí Hey No crees tu que arde algún recor Que siempre hay más fieles Que hay más amor Y ese es siempre el fujo Y a veces Y a veces Tú nunca me has quedado Y a la vez Que nunca has sido tuya Y a la vez Que solo por algo la nieces Quieres 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 Y a veces Tú nunca me has quedado Y a la vez Que nunca has sido tuya Y a la vez Que solo por algo la nieces Y a la vez En Dios Y a veces Que威st